¡Suscríbete al canal! 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 Ahora llegamos como unos matones Ahí en plan Oh, aquí está Aquí está Sácame una foto Que yo como no puedo hacer una miniatura Sácame una foto Después de lo que ha costado esto Después de lo que ha costado Ahí, con el fob, con el fob Bájate el fob ahí Lo tengo puesto en 90 yo de normal, me lo pongo menos Abarco justita la mansión desde aquí Venga pues, dale que ya Vale, tío Bueno ¿Qué? ¿Sesión de fotos de dos o tres horas para aprovechar bien el viaje? Hola O hacemos un mecho y le prendemos fuego del tirón y ya está Es tentador, eh Después de este viaje a mí me parece bonito verla Sí, yo la quemaría Pero empezaría para abajo Por respetar un poco las leyes de Minecraft Buah Las librerías las voy a saquear todas Uh, eso sí que es bueno Así no las tengo que rayar ¿Dónde está la puerta? Lo único que sé que puedo sacar de luz de provecho aquí Bueno, y los tótems Tienen su punto ¿Dónde está la puerta? También los cofrecillos que hay como en escaleras muy raras Tampoco tienen nada muy especial, ¿no? Sí, mira, es de melón Ahí creo que hay la posibilidad de encontrarte un bloque de diamante Bueno Tampoco hay algunas de las estatuas de lana Creo que hay un bloque de lápiz Pero es que también Hmm, es en una de esas estatuas donde está el templo ¿Por dónde se entra? Ah, por aquí Que la puerta está contra la pared Vale, no podemos morir Ya Vale, me voy a equipar cosas útiles para la pelea Si pones Planta un enderchest y dejo Bueno, te doy tu tridente ya Porque me da cosa Yo voy con menos armadura Lo que tengo en general es bastante prescindible Pero por si acaso te voy a dejar El tridente Que ya no vamos a usarlo Vale Yo guardaría los tridentes Y lo demás, si morimos, da un poco igual Vale Pues Tengo un par de picos Pero ya me dirás tú Silencio Pilla ahí recursos para pelear Voy a poner Buah, tenía yo un montrazo Stacks encima Espérate Que venía de hacer De hacer bloques y cosas Vale Si muriese ahora Solo perdería la armadura y tal Pero Probablemente hiciese un camino hasta aquí Para recoger la armadura Tres vías de oro bastante importantes Vale, pues venga Vamos a ello Izquierda, venga Hola Adiós Wow Limpio la cima Anda, mira Pues me los voy a llevar Tienes en el cofre Más de estos destacas Oye Luz Podríamos hacer Tienes los las hachas Vale Voy Hasta luego Pregunta Feliped, ¿te puedes dejar Actuar de la luz? Toma Tengo 12 de carbón Tengo un stack De antorchas Ah, vale Pues dale Caña un poco Para que se vea bien Ya que ha venido hasta aquí grabando Ya al menos Que se vea Que se vea algo Feliped Bueno Me llevo 54 stacks de esto O sea, 54 ítems ¡Hala! Una estantería aquí Habitación de cofres Pero no tendrán nada, ¿no? Eh, no No, no tienen nada No sé siquiera Se puede echar el viaje Y pillar madera Lo ganen más Vivimos en un bosque Literal Tampoco No es mala idea, eh Pillar todos los cofres Son ocho de madera Creo que no los voy a pillar En un momento, ¿no? Todos los cofres En las cárceles Tampoco hay nada, ¿no? ¿En qué casas? En las cárceles En las cárceles En las cárceles Hay un yunque Sí, pues Pero claro Vosotros sí, gracias De hierro Ya, no Eso pillado tú Calderos No veo ¿Hay un aldeano aquí? Creo que no Acabo de escuchar Un sonido de un aldeano ¿En serio? ¿Tiene un aldeano? Puede ser Aquí En la cárcel Está había tres esqueletos Pía para huesos Para Poder ir a por el perro ¿Te los has cargado tú? No Se han matado entre ellos Bueno Yo me he llevado Cuarenta y un cofres No es ninguna tontería ¿Eh? Cuarenta y un cofres Pues ni tan mal Ojalá No sé cosas Recursos muy raros Pero bueno Estoy intentando Venir aquí Con una mente Abierta Felipe Es decir Vale ¿Para qué me puede servir? Digo, vale Un montón de saplings De Roofed Forest Vale Esto de aquí No hay nada, ¿no? No, ahí ha estado la cárcel Que ya he pillado Me he cargado los esqueletos Tengo cinco puestos No Aquí hay un bicho de estas manos Eh, una neintar Dos panes Una lid Pía para los Sí, clarita en la poco Acá también A los aldeanos Esto es Un banner Nada Fuera Esta habitación es la primera vez que la veo Habitación de escaleras raras La cárcel, ¿no? Suena a evoker, ¿eh? Creo que es en el piso de arriba Donde están Sí Suena a evoker Tengo ganas Tengo ganas De estar de la vida Vale, nada Y aquí también has estado Y nada, ¿no? Sí, aquí hay Vale Aquí es lo mismo otra vez Del árbol con las corrientes de agua O rauza Ok Uh, spooky La calabaza Hay algo de esas de la calabaza Son raíces Arriba Qué cosa más rara, ¿eh? Pero bueno Es súper raro Es algo bastante raro Vale Esto está hecho, ¿no? Sí Todo este lado, sí Tiene que haber escaleras para subir para el otro Es que, claro Yo en Elite Graf 1 Todas estas carpets de aquí Del suelo Las limpie Y me las llevé Pero, claro No voy a venir aquí Y volver Pídate el hueso, por favor Ah, tengo hueco Tengo, tengo, tengo hueco Ah, vale Cuidado, cuidado Pueden morir Lárgate, lárgate Por la puerta No voy a ir A mí no están tarjeteando Tú corre, corre Vale Me siguen todos La que se ha liado de repente Sí, sí, han caído todos desde arriba ¿Has dejado de arriba? Sí Vale, han perdido agro Vale, vale Se ha caído el cabrón ahí Pues es que Iban a por ti a saco, ¿eh? O a por ti Pero ha sido como Uf, lo he visto mal Durante un segundo he dicho Había un zombie pequeño también Que son terriblemente modestos Pues nada Ahora el suelo de arriba Está mucho más simple Vale, aquí no hay nada Son espagos únicos Los de la mansión, ¿no? Sí Oh, zona de lana Un creeper Oh, Dios Te la lanzan las guerritas Y me hace pum Otro más Vale Nada, solamente es almacenaje Tienes luz Eh, sí 26 Aquí no hay nada debajo, ¿no? Entiendo que esto es solamente es lana Yo entiendo que si tuviésemos unos nicotas de hierro Como estos Y hiciésemos así En una shear Si al mismo tiempo Nos las posicieramos en los lotes Y hiciésemos así Nos vemos que estamos Me han dado muchas ganas de hacer un mechero Y prenderle fuego directo a dentro Ahora, ahora, ahora Lo hacemos Eso luego, sí No hay explicación oficial de por qué es todo esto de la mansión, ¿no? Bueno, hay teorías de que O sea, los colores estos que guardan son los del traje básico de Steve Pero La verdad Sí, puede ser Pero es un poco El El pavo este No me había parado nunca pensarlo, ¿eh? Tiene vídeos Intentando discernir el oro de este juego Y de que los villagers quieren crear un Un aldeano capaz de construir como tú Y cosas así Como teoría está guapo Para arriba Debería ser esto bastante peaceful ya aquí Con lo que ha pasado antes Pues hay un malo aquí Otro Mira el creeper Vale, aquí no hay nada Camas que no funcionan Camas que no funcionan, sí Aquí hay un mapa No, una mesa de De rembiel Hay que mirar siempre arriba Que a veces hay cosas Apenas Las hechas pegan a todos los mobs Pasivos, ¿no? Sí Oh, y no tengo hacha de Siltouch Vale Vale, las hechas Sí No sé si que has tirado Dame unas cuantas No, no, no ¿No quieres? No, porque no Así da igual Es que todo lo que se pueda conseguir De aldeanos Teniendo ya aldeanos Que lo den Sí que pegan Sí, 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 pegan Y te va otro Me he muerto Y va a comer justo Cuando llega el tío Ha estado bien el viaje Ay Qué bien se está en las coordenadas Menos dos mil Menos dos mil Tío Y no en las veintipico mil Y en mi casita Te diría que guardabas algo de lo mío Pero en realidad Más allá de Cógete la manzanadora que tenía Lo demás da un poco igual Qué me estás contando Felipe Préndole fuego por mí a ese lugar Qué me estás contando Ay Si es que voy sin protección Voy con almadura y diamante Pero Detrás hachazos me matan Da igual A mí me estaban destrozando también Pero Buah Es que No pensé que estuvieses tan bajo Ya no, no Porque me ha pegado dos seguidos ese Y no me he dado cuenta Y cuando me he dado comer para curar Me va a pegar otro Que aparecía de repente Guau Vale Pues nada Ahora En tu honra tengo que terminar esto solo A ver Ehm Joder Macho Ondoy Estaba aquí Ten cuidado de no morirte tú Que eso es importante Ya Porque ahí sí que pierdes las cosas ya Bueno Has puesto los tiendes en el Ender O sea que ya lo demás Yo tengo todo maxeado ya Entonces sí Es una niada Y tengo el Nether ahí Sí Vale Uno de estos Pum De hecho me voy a poner la mano Mejor Sí que te pegan con la protección Voy full protección 4 Mira Protección 4 Sí, sí Protección 4 Protección 4 Te ha pegado dos y medio De una chata Tengo pegado tres antes O sea que tampoco es tanta diferencia Pero claro De tres estados me he muerto Esperamos Lo juego a tontero Ahí está el otro Te has metido una fiesta de clipas Sí Me va a venir mal Vale Vale Otro tótem ¿Cuántos hay en uno de estos? Pues no lo sé Dos o tres ¿No? Sí No debo haber muchos más Buah tío Es que ha sido como Como una palomita Yo venía con la ilusión De enseñarte Si había El bloque de diamante Pero Ya lo veo así Lo vas a tener que ver así Es una pena No tener un montón de madera Que sí tengo Pero no va a ser suficiente Como para A ver La mansión está hecha de madera Puedo escastearte Sí pero Bueno la verdad Ha sido una forma de llevar Te llevas todo En librería Sí Te llevas todo Aparte que vas justo despacio En el under chest O sea que Sí 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 Te talas un par de O fuera Un par de árboles De esos gordos Y fuera A ver Teniendo en cuenta Esto Yo creo que ahora Lo bueno es Coger el cliente Que has usado tú Por lo menos En la mano izquierda Y ir subiendo Lo de De experiencia Porque no descarto El disparate De Volver andando Volver andando ¿Por qué? Es que tienes muchas cosas Tengo muchas cosas Y dos Lo del perro De verdad que me apetece Llevarte un perro de aquí Sí Buah No tengo suficientes Para Para hacer esto Vale bueno Voy a terminar Bueno Coge una ventana Esas alrededor Son todos los Sí Es bastante Madera Pero creo que es mejor Hacer así Más rápido Digo Para conseguir madera Sí Tarda al menos Si coges un árbol Y es un stack Casi ¿Qué me puede quedar? El piso de arriba Que son tres o cuatro salas Y Y luego listo Sí Estaba casi entero ya Vale Y Esto está ya También Hecho Esto de aquí Vale Último nivel Ah por ejemplo Aquí ¿Tú sabes si hay algo detrás De esto? No lo sé La verdad No tiene pinta ¿No? No tiene pinta Y Vale Un vindicator Aquí hay Esto es como un ring De lucha Súper raro Y hay un cofre Y el cofre suele tener algo interesante Puede ser Bueno No está mal La verdad Creo que es la primera vez Que me encuentro una manzana de bloques Sí, sí, sí Es literalmente la primera vez Que me encuentro una manzana de bloques En una mansión De hecho ni siquiera sabía Que se podía conseguir aquí Bueno pues ahí está mi respuesta De Hay algo que me hace la pena De verdad Encontrar Después de 25.000 bloques Al final sí que me ha parecido la pena Había una cosa que Joder Sí, sí Eso A mí me mola Ahora sí que tienes Mucha importancia Que no te muertas Sí, sí, sí Vale Entonces Lo primero Está hecho Que es Venga Lo segundo Esto es el piso más alto ¿Ya no hay nada más? No, no, no No hay nada más Estoy ya En el tercero O sea Que son dos tótem Solo O sea Que es súper poco Tío Ya Vale Eso por ahí Lo segundo Esto va a arder En tu honra Estoy deseando verlo ¿Sabes qué? Va a arder por dentro ¿Tengo un jugo de agua? Tengo un jugo de agua El tuyo Va a laggear esto de frames Bueno Y se va a empezar a caer No hay ninguna escultura grande De lana ¿No? La cabeza esa Y el cúmulo este De que has dicho tú Que es las texturas de Steve Sí, pero suele haber como un pollo Un gato Algo así No Y es ahí donde puede estar El bloque de diamante Bueno, la manzana A ver No es un bloque de diamante Pero tampoco Está bien Yo estoy contento O sea Ha sido Me pregunto si habrá llegado El fuego de un lado Al otro Uff Los FPS Empieza a bajar los frames Empieza a resentirse ya esto Sí Tengo que salir de aquí Empieza a venir A pedir clemencia Ahí va Dios Ahí va Si queda un poquito de miedo eso Uff Va muy lagueado ¿Eh? Sí Salda ahí Salda ahí Salda ahí Salda ahí Que soy así jugable Es que como me caigo A FF de 0% Me muero Vale Lo paso yo mal viéndote Dios A ver Voy a Voy a Voy a intentar Subir Para ver como se ve Voy a subir más Esto parece más algo Más propio de Permadez Que de Elite Graf Pero bueno En plan No sé Dios Está guapo ¿Eh? Está muy chulo No es la primera vez Que como una Pero es la primera vez Que como una En modo de supervivencia Y está súper chulo ¿Eh? O sea Me gustaría Sacar una screenshot Pero claro No me deja A mí Voy a sacarla así A ver Si está grabando Dires el vídeo ya Sí Vamos a hacerlo bien Un frame Oye Hay un montón de coble ¿Eh? Me gusta que sobreviva El cofre que tiene Vine de Rack Y mis cosas Si en algún momento Alguien vine buscando La Woodler Se va a encontrar El cascarón de esto Y dentro Mi mierda Todas mis cosas Ahí guardadas Dios Ojalá alguien Venga con toda la ilusión Y se encuentre esto Tío Se va a expender al bosque ¿No? Ay, ay, ay Ay, ay, ay La lie Hay que apagar el fuego Nada, rip Rip ya ¿Qué querías? Después hay una zona Buenísima de luz Aquí Que es esta Nada, nada Ha desaparecido completamente Hablando más libros Era una barbaridad De libros días Ahí Me traeba un ataque y pico Tampoco está mal Si, no Si tengo yo para tralear Pero era por aprovechar bien La estructura Vale ¿Sabes que molaría? ¿O no? Hacerse la base aquí ¿Sabes? Coger esta construña Y ahora empezar a hacer la base ¿Sabes? Coger simplemente La piedra Si, si, mantener la piedra Y construir la mansión Pero con Con otros materiales Y con otros rollos La pena que está un poquito lejos Pero si que es una idea Interesante Esto de aquí No es lo de auto Vale Entonces el Bueno, un montón Las celdas Las celdas monas Sí Entonces, supuestamente Si yo vengo por aquí Así Aquí está el increíble ¿Tienes un yunk encima? No, pero me lo podría hacer ¿Por? Por dejar un papel escrito Que ponga Hola, buenas tardes Imagínate que alguien llegue En algún momento Dejar algo escrito ahí Un mensaje para la posteridad Era mejor dejar un libro Era mejor encontrar Una pluma Y un En plan Sí, porque el Yunker me puede O sea, el hierro Me puede servir para No sé si voy a volver andando ¿Vas a volver? Me gustaría volver andando Es que no Tienes los periodos regular Yo te digo O sea, va a ser Sí, pero se puede Se puede Tienen bending O sea que Bueno, repara un poco Sí ¿Cómo queda desde lejos? Ni se ve Dios A ver, dictado Hola Dos puntos Siguiente línea Siguiente línea Buenas tardes Y luego abajo del todo A la derecha Guión Felipe Qué profundo Ni lo firmo Y el hola Sin mayúscula Vale Eso es una cosa A la siguiente El mapa Bueno, rip Yo ya lo he desblado entero Yo creo Eh, mola muchísimo En rojo así, eh Sí, sí, sí Es verdad Creo que lo voy a dejar así, eh Eso Lo que se ve en rojo Es el fuego O es como se ve ahora De arriba Es que si te acercas Igual cambia, eh Sí, sí, sí Pues voy a intentar Limpiarlo de arriba Claro No lo abras Cerca del este Porque ahora mismo Se ve espectacular Sí, sí, sí Es una pasada Lo voy a limpiar todo, eh Porque ya Si no, rip Dios, pero guapísimo, eh Lo del rojo del fuego Nada, no voy a tener problema, eh Es simplemente evitar la zona O sea que Bastante bien Bueno, pues Ya te comentaré Si consigo lo del perro O si me suicido No sé Pero te voy a dejar Para tampoco estar ahí Que Bueno, yo debería comer Que son las cuatro Me ha apuntado esto Y no me ha comido todavía Tengo un poquito de hambre Muy bien Pues oye Me lo ha pasado muy bien, eh Lamento el final Y ya veré si Que llevo Que no llevo Etcétera, etcétera Te comento, vale Ay, me está diciendo Bri que quería hablar Y no cabe en el canal Que estamos aquí metidos Ah, no Sí, no, no, no cabe Bueno, da igual Ha sido un placer, tío Nos vemos Chao, chao, Felipe Gracias de nuevo Hasta luego Bueno, pues hasta aquí La aventura con Felipe En Nightcraft 2 Eh Sinceramente El recuerdo del mapa Es brutal O sea Me mola mucho Me gustaría llevarme un perro No va a ser un mega perro Pero al menos es un Perro lejano Y Voy a limpiar todo el mapa Para guardarme el recuerdo Y de hecho lo voy a enmarcar Pero Está esto un poco complicado Porque claro Es que ahora mismo Ahora mismo está el problema De Tengo poca Durabilidad Tengo poca durabilidad Eh Por qué ir por el nether Pero si me muero Es que No quiero picar los bloques Tampoco Porque son muchísimos bloques Para picar Vale Voy a ir un poco Mira, aquí hay un perro Voy a Voy a pillarme el perro ya ¿Dónde está el perro? Es un perro de 25.000 Es un perro Casi se podría decir 26.000 Es de 26.000 13.902 más 12.100 26.000 Perro de 26.000 Vale El perro de 26.000 Está En 26.000 Entonces Esto me interesaría también Pilarlo Podría Se han matado Podría a lo mejor Llevarme Más perros De 26.000 Por si solo vive uno Vale Perro de 26.000 Ok Perro de 26.000 Vale El mapa está terminado Entonces Antes de que se cambie Voy a hacer así Y voy a hacer Tal que Así Vale Existe una forma Buena De no echar a perder Todo esto Esta es la manzana De la mansión Que no la quiero Stackear con esta Pues a ver Tengo cuatro Minests Vale Podría quitar esto así Pero es que tengo que meter mis herramientas Nada No puedo No puedo Es que incluso quitando esto así Sería lo menos importante Podría Y esto lo podría quitar También Y esto lo podría quitar Y esto lo podría quitar Y Y es que Ni aún así No lo veo No lo veo viable No lo veo viable Entonces El mapa ya se queda ahí Buldan Explorer map La armadura de Felipe Me gustaría Guardarla Como Recuerdo De este viaje Esto es la verdad Es que Me vendría bien Llevarlo encima Llevo doble tótem Vale Mecheros Los mecheros no me interesan Fuera mechero Fuera mechero Vale Y No sé si por el nether Tengo la eficiencia 4 De Fave Podría hacer un yunque Lo mismo no es mala idea Ir por el nether Y así veo una vez más La imagen Ostras Ahora Ahora se ha quemado Completamente De hecho se está propagando Por el Roofed Forest Entonces mola mucho Verlo ahora todo quemado Pero claro Todo este rato Ha estado cargándose Y esta va a ser La imagen definitiva De como ha quedado Que aún así Sigue ardiendo alguna cosa Pero Pero mola mucho Vale Entonces Eh Voy a dejar un cofre Aquí Que va a ser así Así Y una carpet Así Vale Como Hey Importante Vale Eso por ahí Ahora Comida Esto me lo como Voy al portal Y entro por el portal Vale Vamos a entrar por el portal Los perros No quieren venir No pasa nada Ostras Esto es al sur Bueno Estos son misocitos bloques Pero es una liada Esto es al sur Esto es al sur Para allí Voy a poner los chunks Al mínimo Que liada Vale Pues Esto es un problema Lo que no se puede Es explorar el nether A la bestia Por el sur Vale Si podemos tirar al sur Pero claro Quiero generar Lo menos chus posibles Para la 1.16.2 Si viene el perrito Vale Vente por aquí Vale Venga 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 Vale Eso por un lado Entonces Lo que tengo que hacer Ahora es Ir hacia 0.0 Sobre todo el sur El sur es Vale Es el pedido Venga Entonces voy a pillarme El eficiencia 4 Este Vale Vale Con cuidado Ostras A ver Totem en la mano Por si acaso Esto está muy difícil Por aquí Vale Vale Altura Vale Creo que era la 10 y algo Voy a mirar mi tutorial Es la altura 16 O sea Por aquí Y tengo que ir Hacia el norte Vale Más alto No pasa nada Bueno no es Tengo que ir Hacia el norte Vale Pues nada Voy a ir picando Por aquí Y Están los 3 perros No Voy a intentar salvar Los 3 perros De hecho Este lo voy a guardar De aquí Y creo que voy a aprovechar El viaje de vuelta Para picar Ancient debris Creo que es una muy buena idea Muy bien Pues ahí que voy Voy a hacer Tests de De alto En las estructuras 15 16 17 Como en mi tutorial Y a ver si Suerte Encuentro algo De ancient debris Oh Nice Es el primer Bloque de ancient debris Que consigo Eh Venga Pues voy a recogerlo Mmm Voy a Dejar No he traído Madera Bueno Maybe That's a problem No he traído Madera Claro Me la he gastado Toda Y no tengo Absolutamente Nada de madera Eh En serio No tengo Nada de madera Vale No tengo Nada de madera Puedo De todas formas Esto funciona como dirt Dime que si por favor Oh Era una buena idea Pero no No puedo conseguir madera De ninguna forma Vale Bueno esto va a ser un problema Porque No puedo hacer ciertas cosas Como por ejemplo Repararme los picos Entonces tengo que ir con Tres picos que tengo Yo espero que me llegue Y espero no tener problema Pero bueno Tampoco voy a poder acumular Ciertos ítems Eh Va a ser un poco una pena Todo pero Pero vale Sigamos Se mueren Se mueren No puedo darle comida No puedo darle agua Se han muerto Los dos perros De 26.000 Tío Se han muerto Los dos perros De 26.000 Tío Se han muerto Los dos perros De 26.000 Se puede hacer una tumba O algo Joder Es que ya me lo lía Yo que no Es que Son súper Entrometidos Se están metidos Todo el rato adelante Oh Miren Se me ha pasado Se me ha pasado La tristeza Hay un strider Por aquí No No se me ha pasado La tristeza Estoy Estoy cabreado Porque me apetecía Tener un perro De 20.000 El rato Oh Nice Que guay Va eh 15 ¿Cuánto es full Full Nedra? Vamos a ir calculando A ver Son 16 Para Para la armadura Y luego que hay Pico Pala Espada Hacha Azada Pico Pala Espada Hacha Azada Son 5 Entonces son 16 32 36 36 de Ancient Debris Uff Aún me quedaría mucho Pero claro Como tengo ya un Ningota de Netherite Y tengo uno de Ancient Scrap O como se llame Sería como si tuviese 16 Como 20 Entonces me quedaría 16 Si consigo 16 de Ancient Debris más Es GG Muy bien pues Ya he salido del Nether He hecho una mega escalera Se me han vuelto Los dos perros Y Y nada 16 de Ancient Debris Que me llevo Me gustaría llevarle a Felipe Las cosas Y Y nada Voy a ir a casa Y la verdad es que me gustaría aprovechar Y seguir mirando Ancient Debris Probablemente lo haga fuera de cámara Porque el episodio lo va a terminar En cuanto me haga el El full Netherite Pero creo que voy a seguir picando Ancient Debris Ya que tengo todos esos 3.000 y pico bloques A lo mejor me hago unas posiciones de resistencia a otro al fuego O algo Y Por aquí Y Lo mismo me traigo para hacer Un par de bloques de Netherite Vamos a pasar por aquí Oh Nice Pues No es ninguna tontería Porque ahora voy a Si otro logro Violeta Creo Esto así Esto así Vale Tengo que buscar El Netherite Scrap Netherite Scrap Por aquí Vale Voy a dejar Estos 3 stacks de aquí ¿Cuánto tengo de bloques de oro? Creo que tengo bastante Vale 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 3 4 Vale Un par de lingotes de Netherite Venga 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 Otro lingote de Netherite Pum Y Ahora hago así Pum 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 Venga Uno Dos Y tres ¡Ade! ¡Dios mío! Además al mismo tiempo que Señorita Lina se hacía el La armadura de diamante ¡Qué guay! Pues dos logros Que no son logros Son como Desafíos Creo que se llaman Directamente Vale ¿Y cuánto me queda por aquí? Vale Esto así Esto así Me puedo hacer entonces Mmm Mmm Aquí es cuando llega el dilema Me sube uno de daño 2031 usos 2031 usos Estoy muy tentado A la espada O al pico ¿Eh? No es ninguna tontería Mmm La espada No estaría mal Pero el pico Es que este no lo quiero Porque querría el de Siltouch Son 2031 usos Voy a Voy a pillarme este Vale Pues Pico de Nedrai Dios Se buena mucho Ya tengo full protección 4 De hecho lo tengo Full encantado Todo al máximo Me faltaría Thorns Pero es que a mi no me gusta Jugar con Thorns Por norma general Y Y nada Voy a ir a darle las cosas A Felipe No sé si tenéis un clip extra O no Muy bien Pues vamos con el clip extra Se está fundiendo por ahí Eso Y nada Vamos a hacernos el Fortunificador Elite Craft 0 Y nos vamos a hacer El iluminador de almas Del siguiente nivel Así que Voy a hacer lo siguiente Para terminar Va a ser pillar Unos ligotitos más Esto Así ya está Pum Pum ¿Cómo va esto? Vale Vale Venga Dos ligotes de Nedrai Y Vamos a hacer Así Mira Gona Eh Haz Esto Gona Eh Pum Eh Pum Pum Y pum Y me va a hacer las Hazmelo Please Jajajaja Y me va a hacer Gona El mod Me va a hacer la No En la de abajo Es en la de abajo Gona Es en la de abajo En la de abajo En esta Jajaja A ver En esta Es así 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 Ahí me la va a hacer Cha chaan Vale Una Y otra Gracias Vale Espero que os haya gustado el episodio Nos vemos Chao Chao No You No 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 wn